Hola gente, yo soy Gabriel Lorenzi del Grupo Dicas, una de las mayores redes de vlog de viaje. Yo estoy aquí para hablarles sobre cómo alquilar una nota en la Ciudad de México por el menor precio, cuáles son los documentos, la mejor compañía, dónde alquilar, cómo funciona y cómo encontrar realmente el menor precio de todos. Entonces, quédate atento porque van a ser consejos rápidos, útiles y sin rodeos. Dale un like al video, inscríbete aquí en nuestro canal que nos ayuda mucho de verdad y vamos. Bueno, Ciudad de México es una de las ciudades más visitadas del mundo, también es una de las mayores. Muchos terminan decidiendo alquilar una nota, independiente del motivo, a veces hay gente que va para un lugar más alejado, que quiere hacer un viaje por el interior o prefieren la comunidad de un auto para transportarse y hacer cada cosa en su propio tiempo. Entonces, es una opción muy buena y la ventaja es que alquiler en México, como en toda Ciudad de México y Cancún, es muy barato. Es uno de los alquileres más baratos del mundo, entonces ese es uno de los motivos por los cuales la gente alquila tanto auto en allá en la Ciudad de México. Los precios son realmente más bajos que en otros lugares. Y antes de entrar en los consejos que todos quieren saber de cómo encontrar los mejores precios y lugares para alquilar el auto que realmente van a hacerte economizar mucho, voy a hablarles sobre cuáles son los documentos que necesitas para alquilar un auto en Ciudad de México. Solo necesitas de tu licencia de conducir de tu país y tu pasaporte válido. La licencia tiene que estar válida, mira la fecha de vencimiento porque a veces uno se le obede y se vence. Entonces, mira que esté todo en orden, también una tarjeta de crédito. Sin esto no vas a poder alquilar un auto. Necesitas tener estas tres cosas. El proceso es muy fácil y tranquilo y conducir allá también es muy tranquilo. La Ciudad de México es un poco caótica en cuestión de movimiento porque es muy grande. Entonces, es necesario prestar atención y cuidado con esto. Tener calma y ver bien todas las señales. Pero puede conducir allá como en cualquier otra ciudad del mundo. Ahí rápidamente cualquier duda que tengan, cualquier duda sobre viaje puede mandarnos que te ayudamos con placer. Si quieres, inclusive es más fácil, agregame en el Instagram, arroba palorenzi. Mándame un directo que te ayudo de verdad. Y aprovecha para seguirnos. Estamos siempre viajando por el mundo intentando mostrarles los consejos de viaje de una forma bien interesante. Y la rutina familiar con estas pequeñas que es muy divertida. Y ahora estamos en Orlando. Este estudio ya es en nuestra nueva casa en Orlando. Entonces, estamos mostrando cómo es la vida americana, los parques de Disney, todos los parques, comida, compra, en fin. Un contenido genial entre mira que te va a gustar. Entonces, vamos. ¿Cuál es el mejor lugar para que el aeronautos? Un lugar que va a hacerte ahorrar mucho. Puede comparar. Vas a ver que realmente es el más barato. Solo comparadores de precios de alto. Hay alguna página que hace eso. Vamos a recomendarle dos que son excelentes. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video. Si quieres, abre y ya vas viendo los precios en tu fecha de viaje. Vas a ver que los precios son imbatibles. ¿Cómo funciona? Es una página en la que entra, pone tu fecha de viaje y el destino. La mayoría de la persona ya coloca en el aeropuerto, que tiene muchas compañías. Llegas al aeropuerto en Ciudad de México, busca tu auto y va tranquilamente para tu hotel. En fin, termina siendo muy práctico. Después lo devuelves en el aeropuerto. Si quieres, puedes retirarlo en otro lugar. Ellos tienen retirado en toda la ciudad. Puede estar tranquilo. Más del 90% de las personas retira en el aeropuerto. Ahí coloca buscar. Él va a buscar en toda la compañía de alquiler de Ciudad de México. Las que están en el aeropuerto, si es el caso. Va a mostrarte todos los precios. Y son precios que son más baratos que directamente en las compañías. Entonces, viste un en álomo, por ejemplo, que es la que generalmente más alquilamos. Vas a ver varias otras en la lista. Pero es la lista que está con menor precio. Vas a ver que si buscas en la página de álomo, el comparador sale mucho más barato. Como son los mayores comparadores del mundo, tienen mucha cantidad de reservas. Entonces, ellos logran muy buenas negociaciones con la compañía que disputan entre sí para aparecer en primer lugar en el comparador. Entonces, los precios de allá son realmente lo más barato que encontramos. Es muy fácil. Vas a ver que es rápido reservar. Si tienes hijos y necesitas asiento de niño, tiene la opción. Y si necesitas cualquier otro accesorio, también te da la opción. Y es muy fácil y práctico. Rápidamente alquilas, haces la reserva. Y cuando llegues, solo ir hasta la compañía y retirar tu auto. Es muy fácil de verdad. Algunos consejos importantes. Intente escoger la compañía más grande. Algunos menores que tienen promociones, vas a ver que tienen precios muy baratos. Vas a estar tentado a reservar. Pero con estas menores, es posible que tengas un dolor de cabeza. Ya supemos de varios casos. Inclusive, es bastante que cuando escogen estas menores, terminan teniendo algún problema u otro. Entonces, mejor enfócate en la mayor. Y vas a ver que van a aparecer son Nala, Moabes, Budget, Dollar, Enterprise, Sixty, Thrift, Net. No hay varias. Europe Card. Entra y mira. Lo bueno de estos comparadores es que vas a ver que al lado del nombre de la compañía tiene una nota. Esta grande generalmente tiene notas de 8 a 0.3 para arriba. La menor es 7.5. Algunas 6.2. Entonces, entra, mira y busca. Pero intenta quedarte con estas mayores porque te evita más un dolor de cabeza. Y claro, la anticipación es fundamental. Hay gente que deja para hacer la reserva en el aeropuerto. Pero esto era en el pasado. Si haces esto hoy, primero puede ser que te quedas sin auto. Tengas que elegir un modelo mayor o menor. Los autos van acabando. Si no haces tu reserva y otro, el precio es mucho caro. A veces puede ser casi el doble. Entonces, reserva con anticipación para que llegue y esté todo bien y listo. Otro consejo importante es el seguro. Cuando vas a reservar en la página, vas a ver que ya ven incluido un seguro básico automáticamente. Este es el principal. Es para si vences y daños a terceros. Este realmente es importante tenerlo. Pero vas a ver que ellos van a intentar sugerir un seguro extra para vidrio quebrado, para brisa, retrovisor. Es un seguro que encarece mucho el alquiler de tu auto y generalmente nadie lo usa. Hasta hoy no conocimos a nadie que necesitó usar. Lógico que si eres una persona muy cautelosa y prefieres hacerlo, hazlo. No hay ningún problema. Pero nuestro consejo para quien está buscando ahorrar y ver el precio y entra en la duda si hacerlo o no. Nuestra recomendación y sugerencia es no hacerlo porque difícilmente va a necesitar usar este seguro extra. Y estando con auto vas a poder hacer todo más fácil. Pero un consejo, inclusive así, intenta quedarte en una buena ubicación. La región donde te quieres influye mucho porque es una ciudad muy grande. Entonces quédate en el mejor lugar. Tenemos un video para lo que vea después que voy a dejar aquí en la final de la playlist. Que es sobre dónde quedarse en Ciudad de México. Que explica cuál es la mejor región. Está también el de todos los consejos. Entonces entra y míralo porque van a ayudarte mucho. Y aquí abajo con estos links que voy a dejarles del auto. Tanto voy a dejar también el de comparador que funciona igual a esto. Pero es de seguro de viaje. El comparen todas las aseguradoras y vas a poder hacer un excelente seguro de viaje por un precio muy barato. Vas a ver que es realmente muy barato. Está también el chip de viaje para que puedas usar tu celular en México cuando quieras. Para que haga todo lo que necesites. Hoy en día no hay como viajar sin poder usar el celular. Hay un mapa con la mejor región de la Ciudad de México con los mejores hoteles y el hotel donde nos quedamos. También la página que vende el transfer del hotel para el aeropuerto. Si decides no alcalar el auto. Y varias otras páginas y links que siempre usamos para organizar nuestros viajes. Creemos que van a ayudarte mucho a organizar el tuyo. Es eso gente. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó dale un like e inscríbete en nuestro canal que nos ayuda mucho de verdad. Y no dejes de ver los otros videos que están muy buenos. El principal que voy a dejar destacado es el de todos los consejos de Ciudad de México. Y debajo de la playlist que tiene todos los otros videos para que lo veas. Muchas gracias gente y buen viaje. Gracias. 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 Gracias.